Se ha convertido en una imagen cada vez más frecuente. Una avioneta que aterriza en una autopista o peor aún, un accidente aéreo en comunidades que viven alrededor de aeropuertos. En California, una mujer lo vivió literalmente a unos pasos de ella. Carmen Escobosa nos cuenta cómo ocurrió y cómo estos hechos están amenazando la tranquilidad de estos vecindarios. Hoy, otra avioneta se precipitó en un campo de golf en Boone, Carolina del Norte. Son solo algunos de los más recientes casos de aeronaves que han caído del cielo. Doña Eva Avalos disfruta de su cafecito mañanero en el patio de su casa en Pacoima, California. En mi sillita, ¿no ve cómo está quemada? Sí, ¿y por qué le gustaba sentarse ahí? No sé, en lo fresco, en la mañana, tomándome mi café. Doña Eva comparte su casa con una hija y un nieto. El 12 de noviembre del 2020 recibió, dice ella, la peor impresión de su vida. Yo no le deseo a nadie lo que yo pasé. A nadie. Ni el peor enemiga ni el peor enemigo. Me fue el conocimiento. No supe de mí. Mientras saboreaba su café, vio cómo se aproximaba una avioneta. En principio no se sorprendió, pues por su casa pasan muchas. Ella vive a pasos del aeropuerto Whiteman, uno de dos aeropuertos municipales en el Valle de San Fernando. Esta aeronave en particular volaba muy bajo. Tan bajo que ella alcanzó a escuchar lo que el desesperado piloto gritaba. Y el señor decía que no iba a llegar y que no iba a llegar. Y el motor venía... Como que fallándole. Yo pienso, no sé. Y no, no alcanzó a llegar el señor. La comunicación entre el aeropuerto y el piloto del Cessna 182T revela que la torre de control le dio luz verde para que aterrizara. Él les advirtió de las fallas que estaba teniendo. Al final, solo dijo. Cuando vi que se metió en las alas del avión allí, ahí es donde se enredó, digamos, las alas del... En los del medio, los que están bajitos, pues. Sí. La aeronave explotó entre los cables del tendido eléctrico ante los ojos de doña Eva, que de puro milagro vivió para contarlo, dice. Aún le duele haber presenciado el trágico final del piloto. Arriba de un carro. Cayó bien quemado. Lo grave es que este no es el único incidente que han sufrido los vecinos. En enero del 2022, una avioneta cayó sobre los rieles del tren que pasaba paralelo a la pista del aeropuerto Whiteman. Agentes del departamento de la policía de Los Ángeles rescataron al piloto a solo segundos de que un tren se impactara contra los escombros de la avioneta desplomada. Después hubo otro, y anteriores a estos hubo otros más. Ella tuvo que correr y que su nieto la tuvo que ayudar y le dijimos al nieto, mi hijo, eres un héroe. Y él dijo, no, no soy héroe, porque yo pude oír al piloto pedir ayuda y yo no lo pude ayudar. Y ese niño quedó traumado, doña Eva quedó traumada. ¿Y usted cómo se salvó? Porque está básicamente aquí. Me sacaron por aquel lado, por el pasillito. Los vecinos me gritaban, Eva, vente por acá. Y yo gritaba, Dios mío, ¿por dónde me voy? Yo quería salir por ahí. Yo ya tenía la lumbre. Y abría la puerta, me iba a quemar. ¿A dónde ganaba? Ella recuerda que perdió el conocimiento y ya no supo más. Los paramédicos la atendieron. Sus mascotas fueron alcanzadas por chispas del fuego, pero al final lograron salvarse también. ¿Quién la va a ayudar? ¿Qué está haciendo el aeropuerto? Y cuando le llamamos al aeropuerto, ellos no tenían, nadie quería hablar con nosotros, nadie quería proveer ayuda. Verónica Padilla es la directora ejecutiva de la organización Pacoima Beautiful. Ellos desarrollan programas para apoyar a los residentes de esa comunidad, una de las más agobiadas en California. Se centran en proteger el medio ambiente, aunque los retos, dice, son muchos. Tenemos 13 basureros en el norte de San Fernando. No todos son activos, ¿verdad? Pero todavía existen, todavía están probando metáin y diferente tipo de contaminación al aire. Tenemos un tren también que va por el medio de la comunidad y luego tenemos un aeropuerto. Las avionetas están contaminando nuestra comunidad por el plomo. María Guzmán trabaja brazo a brazo con esta organización para tratar de limpiar el plomo que despiden las aeronaves, principalmente en viviendas ya de por sí afectadas. Un estudio que hizo el CDC alrededor del 2020, en este estudio ellos encontraron que más de 2.6 millones de familias en Estados Unidos viven en áreas que fueron construidas antes del 38. En todo el país se ha detectado plomo en 36 millones de viviendas. Y a todo esto, dicen ellas, se suman las tragedias aéreas y el riesgo constante de un desplome más. Fuimos al condado. Lo que nos dijeron es que vamos a crear un grupo de la comunidad para que ustedes hablen de qué se va a hacer. Y hemos estado reuniéndonos, pero la verdad es que no ha pasado nada. Estuvimos con doña Eva, ¿qué les digo? Entre tres y media y cuatro horas. Durante todo ese tiempo nos sobrevolaron por lo menos 20 aeronaves. Bajito, bajito, bajito. Y eso es lo que ocurre todos los días, según denuncias, 24 horas del día, 7 días a la semana. Nuestra meta es cerrarlo por completo. Ahora, ¿eso es algo factible? Es posible. El aeropuerto de Santa Mónica, que es un lugar más rico, donde personas de mucho dinero usan ese aeropuerto, tiene que cerrar en el 2028. Ya quedó establecido. Ya está establecido. Ya hasta tienen su plan para el parque que va a estar ahí. En Santa Mónica, California, la ciudad llegó a un acuerdo con la Administración Federal de Aviación para cerrar el aeropuerto el 31 de diciembre del 2028. Más al norte, en San José, California, hay otro vecindario en conflicto con el aeropuerto local. Por años ha pedido el cierre del aeropuerto Reed-Hillview, pues están experimentando elevados niveles de plomo, además del riesgo de avionetas accidentadas, como esta en julio del 2022. De vuelta en Pacoima, contactamos al aeropuerto Whiteman. Ellos nos remitieron al condado de Los Ángeles, propietario del campo aéreo, que en un comunicado nos dijo, en parte, El aeropuerto Whiteman es una pieza clave en la red de transporte en el condado. Sirve principalmente a equipos de auxilio en situaciones de emergencia y desastres naturales. Según cifras del condado, solo en el 2021 hubo un promedio de 320 despegues y aterrizajes cada día. En otro comunicado, la Administración Federal de Aviación dijo que un posible cierre no es opción. El condado ha recibido un total de 4.8 millones de dólares en fondos para realizar mejoras al aeropuerto, que incluyen un compromiso para mantener abiertas las instalaciones por lo menos 20 años más. Las autoridades aeronáuticas federales dejaron en claro, además, que apoyan a la Administración del aeropuerto Whiteman, ya que, en su opinión, cumple con una función muy importante en el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Tema aparte es la responsabilidad por los accidentes aéreos, ya que las investigaciones toman tiempo, afirman las autoridades. Sin embargo, para algunas comunidades, las razones detrás de estas tragedias son claras y evidentes. Y lo más preocupante, nos comparten, son prevenibles y evitables. A veces estoy en el otro mundo, me hablan, me quedó una ayuna. Y a veces tengo un dolorón de cabeza, no sé si será de eso, o yo no sé. Doña Eva tiene la audición muy afectada. Como le digo, gracias a Dios que no me quemé. Ella, sin duda, no es la misma desde aquel día. O yo lo que hago, me recomiendo a Dios. Yo he buscado dónde irme, pero están muy caras las rentas. Pacoima Beautiful la agregó a una lista de espera para viviendas más económicas. Según un estudio federal, alrededor de cinco aviones pequeños se accidentan cada día en este país. Y uno resulta fatal cada cinco días aproximadamente. Doña Eva tiene estos datos muy presentes y parece resignada a su suerte. Pues yo nomás le pido a Dios, Dios mío, que no me caiga otro. Gracias. Gracias.